Aproximación Tijuana, buenos días Volaris 5501, en ascenso 1200 x 230 vía Tevir 2B Buenos días Volaris 5501, contacto radar visual por la izquierda, directo Tevir Por la izquierda, directo Tevir, Volaris 5501 Correcto ¡Suscríbete al canal! Hola E5501, posición 29 de milla sureste de Tijuana, contacto de Centro Maratlán 128.3. Buen día. Hola E5501, buen día, procede. Recibido, contacto radar y continúo el descenso a 9.000 pies directo a Tijuana. A las 1, 2, 3, 4, le cambio instrucciones, ahora mantenga 1, 0.000 pies, 10.000 pies, mire a la izquierda al rumbo 2, 3, 5, vectores para entrar como número 2 por tráfico que tiene atrás en descenso. Hola E5501, me confirma, va a desear aterrizar o necesita soltar combustible. Continúe el descenso a 8.000, directo a LUD, autorizado a RNP, pista 27. Esto es larga, es 1, 2, 3, 4, el límite vector, son 17 millas, si no recibe instrucciones, vire a la izquierda. Al rumbo 360 para interceptar radial 104 y proseguir directo a la estación. Torre de Tijuana, volar 560, estamos listos a enseñar su rodaje. Ha decidido volar 560, puede continuar vía Alfa, mantenga antes de Charlie, por una nave ahorita con una urgencia, no va a ser posible su despegue, mantenga antes de Charlie para dejar el paso libre. Entra, volar 560, continuamos Alfa, mantengamos antes de Charlie. Me comenta, el despegue no sea posible, ¿hasta dentro de qué tiempo? Estimando 8 o 9 minutos. Entra, gracias. Sí, muy, la operación está autorizado, Cors. Recibido, Wolf, intersección. Gracias. Y para informar si ya está enterado del aeronave que viene en emergencia. Negativo, me puede informar, apenas al alcance de escuchar, está por Volaris. Veo que sí, Airbus de Volaris, estimando en 8 minutos más, con humo en la cabina. Recibido, me utiliza mantener en rodaje Foxhawk. Autorizado, presiones. Torre de Tijuana, de modo de rescate. De rescate. Autoriza, cruce Alfa, intersección Grey. Autorizado. 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 Paralazes, 1, 2, 3, 4. Mire a la derecha, al rumbo... Corrijo, a la izquierda, al rumbo 075. Vectores para interceptar Tango Yulet 557. Vectores para interceptar Tango Yulet 557. Precibido, Volaris 5501. Paralazes, 1, 2, 3, continúa el viraje a la izquierda, al rumbo 040. A la izquierda, al rumbo 40, al alazes, 1, 2, 3, 4. Correcto. Y descienda a 8000 pies. 8000 pies, gracias, 1, 2, 3, 4. Paralazes, 1, 2, 3, 4, dígame velocidad indicada. 250, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Precibido, reduzca a 2, 0, 0 indicados. Me informa cuando, 2, 0, 0. 200 nudos aplicados, y nos directamos, y nos descone. Correcto. Paralazes, Tocale, precede, 10 de su posición, 14 millas. Terminado. Volaris 5501, posición 12 millas, es trayectoria correcta. Servicio radar terminado, contacto de torre 18.1. Muy buen día. Juana, Volaris 5501, 11 millas, en el piso 27. Vía 5501, está autorizado para aterrizar 27, viento calma. Aterrizar aterrizar 27, Volaris 5501. Sí, están coordinados los servicios de... Muchas gracias, al parecer no van a ser necesarios, pero se llama bien. Gracias. 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 Gracias.